Música Tenemos estas cuatro cervezas, la rubia, la de la etiqueta roja es con la que empezamos, es una cerveza muy agradable de beber, muy suave, muy fresca, con poquito alcohol que pasa muy bien, con mucho sabor a malta, se nota también un poquito lúpulo, y es la primera con la que salimos, que era una cerveza muy radical, muy diferente, y lo que buscábamos con ella era precisamente abrirnos las puertas y abrirnos un poco a la gente, para que la gente probase una cerveza artesana, pero que no fuese nada radical, que no fuese nada amarguísimo, ni con muchísimo alcohol, algo que se va muy bien. Después sacamos la especial, que es una cerveza ya un poco más tostada, con un poquito más de alcohol, que llevan maltas tostadas, que le dan un toquecito más como de caramelo, como de bizcocho, pero a la vez lleva también un poquito más de lúpulo, lo que hace es que esté muy equilibrada, que no se le note tanto el dulzor, que no se le note tanto el amargor, es una cerveza bastante bien balanceada. Luego salimos con la de trigo, que lleva mitad de malta de cebada, mitad de malta de trigo, y lleva unos toques así, para aromatizarla, de cáscara de naranja amarga y de cilantro, bueno, de coriandro en realidad, que es la semilla del cilantro. Son las cervezas de trigo tipo belgas, que también es muy refrescante ahora para el verano, y se ve muy bien, es muy aromática. Y la última que hemos hecho es la India Pale Ale, que son el estilo de cervezas que hacían los ingleses para llevarse a la India, cuando la India era una colonia británica, los ingleses, como tenían que bajar hasta el sur de África, volver a subir otra vez para arriba y demás, se les estropeaba la cerveza en la travesía, la cerveza llegaba a la India estropeada. Entonces, el propio lúpulo, que es la planta que le da el amargor a la cerveza, es un conservante, y los ingleses desarrollaron este estilo, que eran las Pale Ale, que son las cervezas tradicionales inglesas, pues las India Pale Ale son las que hacían para llevar a la India, y llevaban simplemente más lúpulo para que se conservase mejor, y un pelín más de alcohol, que el alcohol también ayuda a que se conserve mejor. Con lo cual, el lúpulo lo que le da es un toque mucho más fresco, más floral, más herbal, más frutal en algún caso, depende de los lúpulos, y entonces son cervezas más aromáticas, un pelín más amargas, que las hace que tengan una sensación de frescor más fuerte, y bueno, le hemos hecho en colaboración con un amigo, que es un gran maestro cervecero que vive en Corea, Boris de Mesones, que ha hecho unas cuantas cervezas en este estilo con un gran éxito, y le pedimos que si quería hacerla con nosotros, él se ofreció encantado a elaborar la cerveza con nosotros, y yo creo que ha gustado muchísimo, la verdad, nos han hecho unas críticas muy buenas y ha tenido mucho éxito, estamos encantados nosotros con ella. Yo creo que cada una, y además es un poco lo interesante, y lo que nosotros tratamos de hacer entender a la gente, cada una tiene su momento, la rubia, pues yo por ejemplo, si vienes de hacer deporte, un día por la tarde mucho calor, a lo mejor la rubia es la más indicada, la India Pale Ale es una cerveza también que yo creo que con el calor se toma muy bien, la especial a lo mejor es una cerveza más para la noche, o para un día a lo mejor no tan caluroso, y se toma más tranquilo, es una cerveza más de beber despacio, y la de trigo, pues yo creo que combina muy bien con platos un poco especiados, es una cerveza aromática, no sé, cada una tiene su maridaje gastronómico, y si no es maridaje gastronómico, yo creo que cada una también tiene su momento, y bueno, hay cuatro cervezas muy diferentes para diferentes momentos del día, diferentes estados de ánimo, hay quien me dice que una no le gusta, y digo, pues lo bueno es que tienes otras tres que sí que te pueden gustar, y demás, lo bueno es que haya variedad. Nosotros partimos exclusivamente de malta de cebada, no añadimos ningún tipo de cereal no malteado, normalmente son cereales mucho más económicos, porque están sometidos a procesos de cultivo, no sé si transgénicos, o cultivos que hay en América, son cultivos muy extensos, y que son por lo tanto más baratos, y luego al no tener el proceso de malteado también reducen bastante el coste. Esto no es que sea bueno o malo, simplemente es que genera una serie de sabores y de alcoholes y una calidad inferior. Es como decir que el vino, bueno, pues hay un vino que está hecho el 100% con uva, y el vino más habitual, es decir, lo que sería la cerveza industrial, está hecho un 50% con uva, y el otro 50% con remolacha. Entonces esa es una de las principales características. Luego, el lúpulo, por ejemplo, nosotros no utilizamos extracto de lúpulo, nosotros utilizamos lúpulos naturales que año tras año, dependiendo de la cosecha, van a tener unas características u otras y tenemos que jugar con ello. Nosotros digamos que ponemos al servicio de la cerveza todo el proceso productivo, tratando de poner las mejores tecnologías, el mayor de los esfuerzos, y la cerveza industrial lo que hace es poner al servicio de la productividad el sistema productivo, es decir, reducir costes, hacer cervezas homogéneas, planas, que se vendan bien, que no tengan ningún tipo de variabilidad, cervezas al fin y al cabo un poco más aburridas. Yo creo que ni nos ha ayudado ni nos ha complicado las cosas tampoco. Simplemente, bueno, que estamos un poco más expuestos a las críticas y a, como siempre, esto es una ciudad muy pequeña, que digamos, son los hijos de la concejala, y creo que son las pequeñas cosas que mucha gente puede pensar, pero que evidentemente al final yo creo que ni ayudan ni complican. Respecto a nuestro padre, que el hombre siempre ha sido una persona aquí en Segovia, muy conocido por su amor al vino, por su amor al vino en cuanto a la cultura del vino, al consumo desmesurado, últimamente está loco con la cerveza, ha descubierto, claro, lo que mucha gente está descubriendo también en la cerveza, que la cerveza no es una bebida plana, una bebida de bárbaros, como él consideraba antes, sino que es una bebida que también admite muchos matices, que hay muchas cervezas diferentes, que, claro, ha ido conociendo amigos nuestros, que tienen pequeñas fábricas o fábricas más grandes, que hacen muchos tipos de cervezas, y claro, él desde cerca y un poco en contacto con nosotros, pues se le ha abierto a todo el mundo y desde últimas incluso ha escrito un libro sobre cerveza que hemos publicado nosotros, lo vamos a presentar ahora, pero hemos lanzado una editorial, un proyecto nuevo que teníamos de publicar este libro de cerveza, tenemos otro par de libros o tres en mente también que nos gustaría publicar, y la editorial se llama Ediciones Cerveceras y es una editorial un poco relacionada, evidentemente, todo con temática de cerveza. Fuimos víctimas de lo que suele suceder siempre, lo que pasa que sí que tuvo un poco más de repercusión nosotros pertenecemos a un sello que se llama Saborea Segovia, que está dentro de Saborea España, que es una de las herramientas de Tour España para fomentar la parte gastronómica del turismo, y dentro de ese sello de Saborea Segovia, ellos pagaban un stand con Saborea España, con todos los destinos que había, unos 20 destinos, cada uno pagaba lo suyo, con lo cual al final era una buena cantidad de dinero y desarrollaban una serie de actividades, a nosotros nos preguntaron qué podíamos hacer y dijimos que pensábamos que hacer una cata de cerveza era lo más ideal, por darnos a conocer y sobre todo por dar a conocer a la gente las diferencias que hay con nuestras cervezas entre ellas. Y bueno, pues nos dijeron que sí, que no habría ningún problema, que la única cosa que había era que el patrocinador principal del evento era una gran cervecera industrial de allí de Madrid, y que pensaban que no iba a haber ningún problema. Preguntaron a Madrid Fusión, a la organización, dijo que por su parte no había ningún problema, y luego se preguntó, una vez llegamos allí, otra vez lo mismo, y dije, bueno, no creo que haya ningún problema, pero no obstante vamos a preguntar al jefe de la sección que se encargaba de organizar eso, de la cervecera industrial, y no creo que nos ponga ningún problema porque desde el Ayuntamiento de Segovia se colabora activamente con ellos en la ruta de esa cerveza, la ruta de la tapa que organiza esa cerveza. Preguntaron y dijeron que no se podía hacer. Y bueno, pues nosotros que íbamos allí con toda la ilusión, sabiendo que no somos nada, que somos una cosa muy pequeñita, pues nos vinimos con todo el chasco para Segovia. Y bueno, ya estábamos a punto de coger el coche cuando dijimos, joder, esto no lo podemos dejar así porque nos lo encontramos a diario, vamos a los bares y la cerveza que estaba expuesta ya no está porque ha pasado el distribuidor de una de las cervezas industriales y le dice al del bar, oye, me tienes que quitar esto de aquí porque si no, no hay rappel o no hay dinero o te voy a subir el precio. Asustan a la gente, ¿no? Y utilizan una serie de armas que son mezquinas. Y dijimos, hombre, yo creo que deberíamos de tratar de darlo a la luz y que la gente por lo menos sepa qué es lo que nos ha sucedido y nuestra frustración se vea un poco mitigada. Y efectivamente hicimos un vídeo que tampoco nosotros pensamos que iba a tener esa profusión que tuvo, fue increíble. Esta es la última entrevista de la temporada. A la vuelta del verano les esperamos. Y nos vamos a despedir con un brindis que vais a hacer vosotros. Brindad vosotros. Nada, brindad vosotros por todo el público de la cerveza. Bueno, salud.